Uy, fuerte lo que acabas de comentarnos, Luis Fer. Sí, es que tocan mucho, hay veces que tocan lo del elevador y todo eso, pero no mucha gente entiende. Luis Fer, vamos a seguir platicando sobre esto y contigo también, Banda. Después de esta pausa ya regresamos, esto es enamorándonos. Continuamos en este portal con Luis Fer y hace un momento nos acaba de compartir de que Banda se casó por él por despecho porque Juan Carlos no te hizo caso, Banda. ¿Fue esa la razón por la que te casaste con Luis Fer? No, es que no me haya hecho caso, es que me di cuenta cómo era y me alejé. ¿Lo dijiste la semana pasada? No, no lo dije, acuérdate, ni pones atención. Comentó Adrián, entonces te casaste con Luis Fernando por despecho y tú dijiste sí. Sí, pero yo no dije que fuera porque él no me peló, fue porque simplemente fue otra situación. ¿Despecho entonces por quién? Otra situación, no. ¿Lo dijo sí o no, Juan Carlos? Bueno, estoy diciendo... Juan Carlos te lo está diciendo. ¿Te contradecís? ¿Por qué no recibes a tu flechada? La verdad, me da una flojera, ya, ya, no me hables, ya, no quiero tener nada que ver contigo. O sea, te gusta atacar pero no gusta que te ataquen. Ya, deja de hablar de mí, deja de hablar de mí, yo voy a dejar de hablar de ti. No me interesa, ¿sabes qué? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de todo? ¿Se dan cuenta? ¿Te gusta atacar pero no te gusta que te ataquen? Pide respeto y no da respeto y cuando uno te empieza a decir tus cosas, no te gustan, te ofende, te duele o qué onda. Sí, no me gustan, me ofendo, sí, qué flojera, tu flechada te está esperando, bye. No, ahí déjala, ahí déjala toda ya. Ah, ya escuchaste, amiga, qué irrespetuoso. No, estamos platicando de esto. Yo no quiero platicar contigo. Ya se acabó esto, ya está la flechada, va a entrar la flechada. Ya no me interesa, no quiero que me relacionen contigo, no quiero que hables de mí. Pues ya, también, tú también. Yo no estoy haciendo nada. No, pero o sea, dijiste. Estás ahí en el portal y tu flechada está ahí esperando, la estás haciendo esperar como siempre. ¿Y luego? Qué flojera, ya no me hables ni me veas. ¿Y luego? Banda, no puedes borrar ese capítulo de tu vida. Ay. Tienes que enfrentarlo, no, perdón, no me hagas esa expresión. Es una realidad, es parte de tu historia de vida. Pero pues ya pasó, ya. Pero eso no va a pasar porque ustedes tuvieron algo que ver. ¿Y aquí? Y están aquí aparte los dos. Y mientras no cierren ese ciclo, entonces van a estar todavía discutiendo por lo mismo. Tienes que enfrentar el problema, banda. Ya me está buscando otra vez. Ahí está. O sea, y... Y después soy yo el que no soy serio. Y vos callate, Pamela, porque nadie te pidió opinión. Ay, yo nada más dije que lo que digan con la boca lo se digan con los usuarios. O sea, se dan cuenta, se dan cuenta de las cosas. Banda abandona el foro porque efectivamente no quiere enfrentar esta situación con Luis Fernando. Creo que tiene que trabajarlo para que puedan cerrar ese ciclo y cada quien encuentre el amor por su lado y sean felices. ¿Sabes qué es lo más raro? Porque no son felices. Lo más raro es que le encanta hablar de uno cuando uno viene a expresarse de lo peor, pero cuando uno empieza a hablar de ella no tiene el valor de decir las cosas. O sea, ¿qué onda también? Evade los problemas. Y ya siente que es como que buena salida, ¿verdad? Y se está sintiendo mal, están ahí los paramédicos con ella. Los plancos maña para que ya nadie le diga nada. De hecho, desde que llegó al programa yo le pregunté que si se sentía mal porque la vi como cansada. Y creo que he estado como un poco pensativa durante todo el programa y más ahora con el termómetro del desamor que tuvieron Juan Carlos y Pamela. Yo no sé si estés celosa o qué es lo que sucede, pero creo que se acaba de desmayar. A ver, alguien que me informe, por favor, que esté ahí con esta banda. La van a atender los paramédicos para saber si tiene la presión baja. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soy, amor.